Y yo, al igual que usted, también soy un alma solitaria También estoy buscando a quien querer, a quien entregarme en cuerpo y alma Buscando la fuente para beber y calmar la sed de amor que a mi me mata Y usted dirá, si se atreve a lanzarse a la aventura Y usted dirá, si se atreve a brindarme su ternura Y usted dirá, si se atreve a despejar su cielo gris Y usted dirá, si conmigo se atreve a ser feliz Y usted dirá, chaparrita, ¿y cómo la quiere? Usted, al igual que yo, puedo jurar que por las noches también llorar También ande a búsqueda del amor Porque al igual que yo se siente sola, buscando en el desierto del dolor Y usted dirá, si esperamos un nuevo amanecer Y usted dirá, si aquí morimos o volvemos a nacer Y usted dirá, si aquí le abrimos las puertas al amor